Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y San Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y San Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oìòi oì oìôt Iòi oìo è pa' Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Aionix